Desde los estudios de Cristo viene la red radio Transmitiendo para Bolivia y el mundo entero Somos un equipo fuerte Para acelerar 29 años de bendición Estamos rumbo al Magno Evento Estamos en vivo para Bolivia y el mundo En este día muy especial En un día renovable Magno Evento 29 años del llamado al ministerio